La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 7 al 15. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Donde queremos comunicarte esa fe gratuita que el Señor nos ha dado. Y de eso trata hoy el Evangelio. Dar gratis. Es lo que nos dice el texto de Mateo. El enviado es una persona que ha hecho una experiencia gratuita con Jesús. Y por tanto, está llamado a ser gratuita esa experiencia con todos los seres humanos, con toda la humanidad, para que lo conozcan. Y entre esas personas hay que destacar al catequista. Ese hombre, esa mujer, esa persona que día a día de manera gratuita comunica el mensaje de Jesús y busca formar nuevos creyentes. Hoy, queridos hermanos, se hace cada vez más actual esta palabra. Y se nos invita a todos a comunicar o a transmitir con gran alegría el don de la fe que hemos recibido. Qué triste que hay muchas personas a las cuales les cuesta comunicar gratuitamente todo lo que han recibido de parte de Dios. Una sonrisa, una alegría, una palabra de esperanza. Parece que acaparamos la experiencia con Jesús. Cuando esa experiencia, además de ser personal, es también para todos. No es una experiencia egoísta. No es solamente para mí y ya y los demás no pueden. Dios es para todos. Y está esperando a que tú lo comuniques y lo hagas realidad en la vida de muchas personas. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.